¿Realidad o ficción? La respuesta es relativa. En cada pelea, no solo ponen en peligro su reputación, sino su propia vida. Para mí hay dos tipos de luchadores, los que nacen y los que se hacen. Para los luchadores, esto es más que un deporte. ¡Sin límite de tiempo! Un documental de producciones, el que se lleva se aguanta. Próximamente. Acuérdense de una cosa, los fantasmas existen. Próximamente.